Un grupo especial de agentes de tránsito conocido como el Grupo Voluntario Virtus comenzará a patrullar las calles de Cali equipado con cámaras corporales. Esto está pensado sobre todo para los agentes, para que tengan más seguridad y tengan más tranquilidad a la hora de hacer estos procedimientos de que no lo estamos haciendo mal y que tenemos la vivencia para poder defender las sanciones que corresponden. Y por otro lado también brindar a la ciudadanía una garantía de que estamos haciéndolo bien y que nuestro compromiso es hacerlo cada vez mejor y con más transparencia. Esta medida busca esclarecer hechos durante los operativos y reforzar los controles de seguridad en las vías de la ciudad. La Brigada Virtus llega con el objetivo de proteger a los ciudadanos y garantizar la integridad de tanto caleños como los servidores públicos. Más capacitación, más entrenamiento, el uso de cámaras corporales durante los operativos en la calle y además voluntariamente someterse a pruebas de polígrafo. Este año se han incorporado más de 122 nuevos agentes de tránsito, quienes se suman a los esfuerzos por recuperar la seguridad en Cali. La institución hace un llamado a la comunidad para mantener su documentación al día y así evitar sanciones durante los operativos de control.